Era fácil, ¿eh? Ya durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca escondí las trampas del amor Y aquel amor, la música ligera Nada nos librará, nada más será Y no le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar el roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos librará, nada más queda Pero nunca y no le enviaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En música ligera, nada nos libra, nada más nos queda de aquel amor. En música ligera, nada nos libra, nada más nos queda de aquel amor. 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 ¡Qué grande! ¡Mario, ahí está! ¡Bravo! ¡Muy bien! Sola, Sola Estéreo, joder, acabo emocionado. Acabo emocionado. ¿Quién?